I came to play There's a price to play Time for you to get down on your knees I came to play I came to play Hola con pipas y con tertules del canal Aquí nuevamente con un video de CSGO Partida en la cual Después de mucho batallar Y mucho pelear durante el día Por fin obtuvimos la victoria Pero No todo puede ser perfecto Tuvimos un pequeño final inesperado Sin mas detalles Ahí les dejo el video ¡Viva la libertad! 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 van a escuchar momos y van a saltar el copyright con tu webel 15 segundos para no jugar si se fue con nosotros esta cagado Jim Morrison webel pero en esa foto webel la del Fede esta cagado Jim Morrison donde? arriba por la del equipo contrario vamos mis carnadas pasen, pasen, pasen no, no, esta a todo leo no, 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 no no, 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 no no, 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 no. no, 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 no pero weon cuchilla, arriba pero leo me mataron a nadie ¿Pero qué te traje? Pensé que el dejarme me había matado Por eso me mandí No, ¿Pero para qué? No, ¿Para qué te traje? No, ¿Para qué te traje? ¿Dónde vamos? Dale a continuar el hotel Dale a continuar el hotel Mentiroso culiao Falso culiao Corre, corre, corre Aaaaah, hasta atrás, hasta atrás A ver No la viola, no la viola No la viola, no la viola De infierno ahí está tu muerte, hermano Frito, ¡taba, pum! ¡Pum! 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 Se lo llamó un parámetro Se lo llamó un parámetro ¡Carlos, Carlos! Por favor, hasta tercera No saquen más ¡Chupa el pico, culiao! ¿Vos que es que yo soy muy bueno con pistola O yo soy malo con lo que sea Pero con pistola es peor? Voy Me lanzo ¡Aluja más, conchetumico! ¿Y lo hizo? ¡Aluja más, conchetumico! Aaaaah, el culiao me cago ¡Ahí está la planta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aguantá! ¡Aguantá! ¿Dónde está? No sé ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Yo no me quedo ahí como ratón ahí ¡Arapando! ¿Qué? ¡Qué guapa! ¡Há! Habla, no te compras ¿Qué chiste acá? ¿Cuánto ve? Sí ¿No? no, 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 no... oh, me cago el culiao ah, de los chicos que sonaron además abajo, guay ando aaaaaaa nos empezamos voy a ser gordo 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 abajo hay uno ALUJASBAR se tiró el cigüero hay uno en ventana no me tiro ALUJASBAR que wea todo aquel cigüero de mierda esta la bomba ahi esta en medio abajo matalo 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 dale lobo ahi lo viste matalo matalo mira que vea ahora esta si a de caja BUENA P90 P90 PRO Pablo 90 Pablo 90 la arma P90 tu sabes la deja confiable no pero no que abuelo no pero yo ok que Agarraste la weon o no? Si yo no te pedí arma Claro igual Jajajaja Me equivocaste weon Por que la bomba esta para alla weon? Por que la bomba esta para alla weon? Por que la bomba esta para alla weon? Ve weon ve Ve weon ve No te fuiste a la mierda maricon Te fui a ayudar y te fuiste corriendo cagón Jajajaja Ando para la 71 Dale rápido Muerto Si rampa 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 Me lo mato bien Ponte la P90 weon Recarga weon Puta Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajajaja PPC ACERCA STU Understanding TORIO UNA VOCOU PUNTA A WAAA TORIO No está agarriendo el P90, ¿eh? ¿Eh? ¿No está agarriendo el P90? Puta la hueá, me traía... ¡Vuela, chulia! Vamos, ve, 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 ve... ¡No! Te creo... ¡Ay, culiao! Ya no hay 84, ¿eh? ¡Para 7, para 7, para 7! ¡Ya no hay 84, para 10! ¡No, para... ¡No! 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 ¡No, creo! ¡Buena! ¡M transportation! ¡No hay 30, para 100! ¡Vamos! Dale cagón, vení cagón, vení cagón Vení cagón, vení cagón No tiré más, no tiré más la cucha ¿Dónde era el arco? ¿Ventana? ¿Oscuro, oscuro, oscuro? Y voló ¡Estás tocado, están tocado, están tocado! ¡Oscuro! No, 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 vení cagón No, 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 vení cagón No, 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 vení cagón No tenía más balas en las farmas ¡No! ¡Salt! Lo que es que te ha caído todo, ¿verdad? 2B 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 cuidado que no cae nunca ahí está paseo paseo por atrás todos se quedan mirando adelante no miran ni por atrás ahí el checo ahí me fallo nivel de esa dale dale paseo dale que nadie avisa que esta despejado yo dije en que momento si no te escuches se dejó el abuelito abuelo culiao dale para dentro mi hijita jaja jajaja la re agarra la ¡Oh, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mátamelo! ¡Puedes nadar! ¡Cállame! ¿Se gana uno en auto por si vas? ¿Hay uno en auto? Se gana uno en auto ¡Que esté corto, Nico! ¡Jajaja! ¡No te creo! ¡Bukake! ¡Puto! Sabía que venía para atrás ¡El juguero del orto! ¿Qué? Nada, nada Te quiero oler el orto no es guapo ¡Que guapo! Se gana con el chaco le pide ¿Está peleando? ¡Va un b! ¡Va un b! ¡Va un b! De acuerdo a abajo ¡Ok! ¡Mai, vau! ¡Mát! ¡No tiras nada, no tiras nada! ¡No tiras nada! ¿Dónde? Arriba Una balanda ¿Y pegamos la rota? Si Ah, bueno ¡Cierre! ¡Doy! ¿Está en la escalera? ¡La escalera! La escalera al entrar a la puerta ¡Dale! ¡Dale! ¡Pase! 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 ¡Quién hay nadie! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Está en auto! ¡Dita! ¡Basta! ¡Adel! ¡Dale! ¡Planta! 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 ¡Planta!斓on! ¡Señor no tengo la bomba! Si yo no la llevaba Si yo no la llevaba Yo planté A la hora Si yo no tenia la bomba La llevais vos La llevais vos No pasa nada Pero tenia la bomba No digas que no Me mori, la perdimos No pasa nada, pero no digas que no Porque tenia la bomba No mas pico conchetumare Todavia tenia la bomba Le camina por la cabeza Ahí esta el culiao Conchetumare Puta la wea Menos 50 Estaba mas rubiero Acaso un AP Carlos No alcanza Cabo en la pobreza Estaba en la pobreza Uy! Uno con AP en medio Y dos B Dejarme para Tienes que Tienes que Cuidado Cuidado oh ah bueno rigo e no yo ¡Suscríbete al canal! 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 jajaja toqué 3 sin querer toqué 3 sin querer fue un carillito un carillito con la punta de la cuchilla me transformaba con la punta de la cuchilla está todo bien baranda pasó uno está con un está con fuego está al lado uno 2 cuarto baranda otra más baranda ah se fue a todo fondo menos 35 fondo fondo una baranda apretale no huele está ahí detrás del container peguele 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 el 2 vio este le si boludo agarra la caca que no puedo no puedo agarra la caca no puedo agarra la caca pégatela te quiere que te saquen caca hay una m4 carlos no compre hay una m4 yo no uso m4 yo uso puro mp7 o mp45 nada más la pena venda no yo no uso la pena venda la mejor no porque yo disparo para un lado y las malas culas para estar por otro lado ña 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 huevo va brigar max earn po las leyes de la física no corren a en el 남자 en medio a la derecha al fondo a la derecha, de ahí, la paga, 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 la paga... Aplastalo, aplastalo, aplastalo A la izquierda Se les cayo uno ¿Salió? Si, salió ¿Qué? A ver, podemos a... A ver, a ver... Vos, Nico, controle a los chicos Compámenlo con mi y que me alcance para hoy, para mi ¡Niko! ¿Dienes de un momento acá? Para hoy, para mí ¡Niko, guay! ¿Dienes de un momento a este? ¡Niko, guay! ¡Adiós, guay! ¡Adiós, guay! ¡Vename, vename! ¡Listo! Te llamo con el P y se espere ¡Espera! Baranda, baranda, baranda Baranda, baranda, baranda Baranda, 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 baranda Baranda, 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 baranda Baranda, baranda, baranda Guay, cuidao ¡Eh, Sete! ¡Bien, Nico! Sete uno ¡Bien! ¡Bien! Vamos a jugar todos con P90 Dale con la Max 7 ¡Alma culiao! Dime acá ¡Ay si me tiré! ¡Está atrás! ¡Lo tiré yo! ¡Manzana en B! ¡Y la mano! Jajaja Tu vas por el que vas a tener creo Bajos Una bomba ¿Qué estás? Dos y medio, subiendo galándo uno por medio ¿Qué obras, qué obras, qué obras? ¿A dónde lo mataron? Sí Muy bien día, muy bien día, dale que se la ganamos porque tienes un guate ¿No la ganamos? ¿Es uno? ¿Mate uno? No mate nadie Dos medios, dos medios Ah, pucho ¿Dónde? Ve Puta la wea Dale, no se murió Puta imagen Sienta, 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 sienta medio Muy bien, listo, muerto de medio ¿Para flash? Ah, no, eso no Dale, 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 dale Dale, 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 dale Están en venico No 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 Ataj Ahora se pongo a todos en la bola ¿Puedo carlos? Nada, andate medio por oscuro bajo Medio por oscuro bajo Uy, nascarlo por abajo Pero en oscuro bajo queda menos No llevo uno Quedo, pero bajo, quedo, pero bajo Ah, James se llevó a todo el mundo ¡Toma! ¡Toma! ¡Te mato! ¿Qué te pego? ¿Qué te pego? No, güey, yo no Le metes golpe en los hijos Para, mima, mima, mima Cuatro Es cuando, la gente acuerde ahí, Ale Cuando reenté al guano la quemó a ropa Es la última porque se me iba a bañar Es porque se me iba a trabajar, güey Es cuando vas a... No se No se Ah, uno se me va a bajar ¿Toma? Se me iba a bajar ¡Toma! ¡Sí! ¡Que pego! ¡Ja, ja, ja, ja! me voy a empezar a pegar me voy a empezar a pegar me voy a empezar a pegar calma 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 mátalo mátalo oh por la última bala nico calma calla ese perro culiao oh no no la bomba hay la bomba oscuro uno pero voy a entrar hay un link que se ha tocado bomba 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 no si que esta? ¡Mmm! ¡Buenas, Paulito! ¡Buenas, buenas! ¡Que trajo conmigo! Pablo, lo agradezco que el loco recibo ¿Hah? Agradezco que el loco recibo ¡Ah, para que, po! ¡Para que, po! ¡Para que, po! ¡Para que, po! Dale, Carlos, dale, Carlos Que si tú usas el carro, dale, Carlos ¡Jajajaja! ¿Por qué? Pobre palo Hay huevo hay huevo Hay huevo Hay huevo ¿Tienes ahí? Eh nada Si fondo 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 Seguido Vamos fondo 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 Seguido Vamos fondo 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 Seguido Cuidado Ah no para donde hace Nico ¿Cuando Nico? ¿Cuando Nico? ¿Cuando Nico? Puta que me pario pasando Tengo flat Cuanto ya paso eh Dale Me caí Dame 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 Te pego Uy, ya van dos No le peguen Le tiré a Nesco Toma, ¿qué te compras Nico? ¿Le compras lo Nico? El angelico que te mató ¿Te ha pegado? No para abajo No, me está puntando No, no, yo te quiero, Tomás te regalo Te regalo un gran bichu, mira No, yo me pego No, 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 no Tengo dos juntos Tengo 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 Fundo Al medio tengo una A la derecha, a la derecha A la derecha creo que está Sí, sí Dámelos a todos Casi 1.36 Vamos, vamos, vamos Balanda, 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 último, balanda, último Buh, estoy bailando la mira Oigan Bien, conchetos Madre Capicúa Jajajajaj 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 Hoy no me dieron experiencia ¿Hoy no? ¿Hoy lo puedo? Está en la misma, está roto Está en la misma Está roto esto Oh, cagamos, entonces si está roto entonces está oro No way No way No way No way Entrando en sala de espera en el día de a Steve para poder ir a la sala de cari Diciendo, no, no, no se cortó el Steve justo Se cayó Steve Hijo puta Justo cuando ganamos Jajajajaj Estoy mucho sorprendido, power Jajajajaj No, ponchete tu madre Es que no puede ser, man Jajajajaj Estoy un cumbiado, por qué? Jajajajaj Jajajajaj Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? ¡Gracias por ver el video!